Lo que yo no quiero es sufrir, ni quiero pasarlo mal, yo quiero conocerlo y ver que todo es sincero, para ver si surge de verdad el amor. Es que además yo he venido aquí a eso, a intentar conquistarlo, y me lo voy a currar muchísimo. Toma, a ver, ¿dónde decides tú que quieres ir? ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Qué me has escrito aquí? Ah, míralo. ¡Madre mía! Amores, que sepas que te voy a cuidar con mucho cariño y tendré paciencia para que tú te sientas cómoda. Me muevo por impulsos, espero que te lo pases muy bien conmigo en nuestra luna de miel. Sabes que desde que te vi en el altar no puedo dejar de mirarte. Bueno, Peque, a disfrutar de este momento. Tu marido. Tu marido, Julián. Ay, cariño. Madre mía, qué bonito. Así que tranquilina. Yo no soy un romántico, ¿dónde sos? Pero te voy a sorprender, ¿vale? Es uno que tiene detalles. Pequeños, pero les tiene. Muchas gracias. Soy un poquitín así de prontos. Y espero que no te asustes, ¿vale? Lo ves tan atento. Y claro, la verdad que me da miedo que haya cosas que me impidan, pues que lleguemos a algo, porque creo que es una gran persona. Me he quedado muerta. ¿Ahora? Vamos a empezar la luna de miel. La verdad que tengo una de ganar. Vamos. Sí, señor. Carretero. Voy a sacar hoy todas mis armas. Vamos, la tengo que sacar de aquí enamorada, sí o sí.